Esta banda de chicas, metaleras, rockeras, poniendo en alto el nombre de México, como mujeres además en la industria de la música, y bien lo acaba de decir Leos, también nuestra baterista, The Warning, con ustedes y con una gran sorpresa, vean esto, por favor no se despeguen, Pame Moguel, Leos, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos tan felices de estar de regreso en este increíble festival. La primera vez que estuvimos aquí fue hace cuatro años. Hace cuatro años, donde el día siguiente cambió nuestro mundo por completo. Nos tuvimos que encerrar todos. Y estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, con todos ustedes, brincando, gritando y cantando con todos los que tenemos. Esta siguiente canción se llama Choke. 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 ¡Gracias! 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 Esta siguiente canción se llama Sick ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! 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 Les queremos compartir que hemos estado haciendo música nueva, y aunque la mayoría de nuestras canciones estén en inglés, tenemos una pasión por escribir en nuestro idioma, ser orgullosamente mexicanas, y queremos compartir con ustedes este tema nuevo, que se llama ¿Qué más quieres? 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 Se llama Hell You Call a Dream. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no